Contar ovejas da sueño porque, como todas las tareas aburridas, es simple y repetitivo. Convendría que las máquinas pudieran hacer todos los trabajos tediosos. Fabriquémonos una que cuente ovejas. Un dedo por cada oveja. Es el sistema unitario. Como los dedos se acaban pronto, usaremos piedras. Si no recordamos cuántas ovejas han pasado, las piedras nos lo recordarán. Son un almacén de memoria. A muchas ovejas, muchas piedras. El sistema decimal es una mejora del sistema unitario. Una oveja. Una piedra. Si ponemos las piedras en columnas y contamos de 10 en 10, 36 piedras pueden representar 10.000. Pongamos un marco alrededor y se convertirá en un abaco. El número se ve de una ojeada. El abaco almacena y registra el número. Pero podemos mejorarlo convirtiendo las piedras en bombillas. Y si añadimos un conmutador, las ovejas se pueden contar a sí mismas. La conmutación y el registro de las ovejas se puede representar como entrada o input, control y salida o output. Es un dispositivo sencillo de cómputo. En el sistema decimal, el número de la izquierda se multiplica por 10. En el sistema binario, el número de la izquierda se multiplica por 2. Pero los números se suman para obtener el resultado. En el sistema decimal, todos los números se representan con los dígitos 1 o 0. Se denominan dígitos binarios o bits. Y pueden representar el estado encendido o apagado de una bombilla, Un conmutador abierto o cerrado. Una onda positiva o negativa. Un campo magnético positivo o negativo. Un punto positivo o negativo de una cinta, disco o tambor magnético. Y la presencia o ausencia de perforación en una ficha perforada. A pesar de que la ficha perforada es un soporte que prácticamente no se usa, facilita la comprensión de los conceptos más básicos del proceso de datos. Combinando estos dispositivos de maneras diversas, podremos entrar los números en el ordenador, procesarlos y mostrar los resultados. Primero, se perfora el número en una ficha. Esta, pasa por un rodillo eléctrico. Un cepillo de hilos eléctricos, toca el rodillo en el lugar donde está la perforación de la ficha, y el número, se convierte en impulsos eléctricos. Los impulsos positivos o negativos, crean campos del signo correspondiente, en grupos de imanes, que se hallan microminiaturizados, en unos componentes llamados chips. Los chips actúan como un almacén de memoria. Posteriormente, los números podrán ser recuperados y mostrados en un registro. Un impulso puede activar un conmutador. De esta manera, se envían instrucciones a partes distintas del ordenador. Estas se almacenan en la memoria y pueden recuperarse para hacer funcionar los conmutadores correspondientes. Un conjunto de instrucciones de conmutación se denomina programa. El programa es lo primero que se almacena. Después, se almacenan separadamente los números que habrá que calcular llamados datos de entrada. Cuando ambos, programa y datos de entrada, están almacenados en la memoria, el ordenador se haya dispuesto para empezar. Un impulso activará el programa y se calcularán los números. Finalizado los cálculos, el resultado irá a la impresora que escribirá la respuesta. Los datos de entrada habrán sido utilizados, pero el programa puede usarse tantas veces como se precise. para hacer muchos cálculos rutinarios usaremos tablas de referencia. Estas se guardan en una memoria permanente llamada memoria externa, que puede estar en forma de cinta, disco, disquén magnético, o ficha perforada, y a la cual se accede siempre que sea necesario. Hasta aquí, sólo hemos hablado de datos de entrada numéricos, pero también pueden ser alfabéticos. La combinación de palabras y números forma datos alfanuméricos. Los números se colocan en un bloque y se separan de las palabras mediante una señal codificada. El siguiente bloque de información será de palabras y así sucesivamente. La cinta pasa por un cabezal de lectura y las palabras y los números se almacenan hasta que se vuelvan a necesitar. Resumiendo, el programa y los datos de entrada se teclean y se transcriben automáticamente a la cinta. Pasan al ordenador y se procesan. La respuesta se graba en la cinta y pasa a una impresora que la transcribe en forma de escritura. Antes de introducir un problema en un ordenador, es preciso reducirlo a una serie de pasos simples y lógicos. Esto recibe el nombre de diagrama de flujo. Imaginemos que vamos a aprender un juego malabar. La secuencia de pasos sería coger los bolos, echarlos al aire y recogerlos. ¿Los hemos recogido? No. Pues volvemos a empezar. Cogemos los bolos. Los echamos al aire. Lo recogemos. Lo recogemos. ¿Los hemos cogido? Sí. Perfecto. Un diagrama correcto tendría un número fijo de bolos y avanzaría progresivamente hacia ese número. Las sentencias lógicas son verdaderas o falsas y se pueden definir con un uno y un cero. Los elefantes tienen las orejas grandes. Es verdad y equivale a un uno. Los elefantes vuelan. Es falso y se representa con un cero. Los elefantes tienen las orejas grandes y vuelan. Es falso por tanto equivale a cero. Este es el circuito de conmutación AND. Las sentencias se pueden expresar con circuitos de conmutación para mostrar todas las posibilidades. Supongamos que un barco se quiere hacer a la mar. Primero la marea ha de estar alta. El tiempo ha de ser bueno. El capitán ha de estar sereno y el comandante del puerto informado. El resultado se verá con una serie de conmutaciones AND. la relación NOT es otro circuito lógico. este es John Smith este no es John Smith llueve no llueve la relación OR se puede establecer también con un circuito de conmutación. John Smith lleva impermeable o paraguas. O puede llevar las dos cosas. La afirmación es verdadera si lleva una sola cosa o ambas a la vez. Con una combinación sencilla de conmutadores podemos manifestar que este es John Smith que llueve y que lleva impermeable. Si no fuera John Smith la afirmación sería falsa. El ordenador puede hacer tres cosas extraordinariamente bien. Calcular a gran velocidad procesar secuencias de sentencias y almacenar grandes cantidades de información. Los ordenadores que se usan sobre todo para calcular tienen un procesador muy grande y poca capacidad de almacenamiento externo. La automatización exige supervisiones continuas del proceso. El ordenador adecuado tendrá diversos procesadores pequeños pero muy especializados cada uno en una tarea concreta. Si el ordenador se usa para recuperar información necesitará una gran capacidad de almacenamiento pero un procesador relativamente pequeño. Este tipo de ordenador lo podría utilizar una empresa con miles de archivos de ventas organización contabilidad control de stocks decisiones de dirección etcétera etcétera. El acceso inmediato a toda esta información puede ahorrar dinero tiempo y trabajo. El uso del ordenador en los viajes espaciales es el más complicado. Antes de lanzar un cohete a la luna es preciso simular todas las condiciones posibles. Los ingenieros médicos químicos meteorólogos físicos y expertos en comunicaciones han de traducir su trabajo al lenguaje que comprenda el ordenador. ¿Qué ¿Qué son? ¿Qué son? Una vez hecho esto, se comparan todas las alternativas. Solo si se han tenido en cuenta todas las posibilidades, se podrá fabricar el cohete. Parece que lo que se puede describir a base de unos y ceros es ilimitado. Dibujos, movimiento, música y color. Todo puede ser procesado, almacenado y recuperado. ¿Puede el ordenador manejar cualquier tipo de información? Por ahora nadie ha utilizado unos y ceros para describir el amor o el odio, el miedo o el valor, la generosidad o la codicia, la bondad o la maldad. Pero no es imposible que también se encuentre la manera de hacerlo. Probablemente, el camino será muy largo, pero si esta idea nos quita el sueño, siempre podemos contar ovejas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!